Que viene siendo la creación del primer albergue, donde están los dos integrantes de este albergue son Dani y Mónica, quienes serán el primer albergue legalmente constituido. Estamos queriendo dar la atención primaria a la comunidad que esté en una situación de calle o en una situación de que los lleguen a correr de sus casas y pues por eso es lo que nos ha motivado principalmente a la creación.